Poder jugar a esto en PS3 484 con una Super Slim, chavales, esto es una pasada ¿Esto qué es? Tío, esto es más bien un poco chinete, ¿no? Japón Uncete ahí ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y como no, ¿vale? Lo que mucha gente esperaba, muchos que tienen su PS3 Super Slim y siempre han querido, ¿vale? Tenemos el emulador Super Mega Emulador RetroArch para nuestras PS3 Ya tengas Custom Firewall o tengas como es nuestro caso gracias al nuevo Gen, ¿vale? Ya tenemos habilitado Gen y entonces pues tenemos la opción de poder instalar cositas Y entre ellas, pues lo que yo he probado, ¿vale? Por ejemplo, el Zen Enabler que yo puse en mi vídeo anterior El cual yo dejé en la descarga, no funcionaba porque era una versión antigua Pero en el vídeo anterior tengo un comentario fijado Donde pongo este Zen Enabler si funciona, ¿vale? Estoy leyendo mensajes por ahí de gente que dice Pues tal aplicación no funciona, tal aplicación no funciona, tal y cual Bueno, puede ser que sean aplicaciones antiguas o que las aplicaciones no están preparadas Siempre intente buscar una aplicación que funcione en un Custom Firewall 484 Porque quizás están descargando aplicaciones que son por ejemplo para 482 o 483 o simplemente son versiones antiguas, ¿vale? Bueno, como os decía, como ya tenemos la opción de poder instalar prácticamente casi todo lo de Custom Firewall Nuestro PlayStation 3 Super Slim o Slim, la cual no podía poner Custom Firewall Pues yo os traigo, como no, el RetroArch También os voy a dejar un paquetito de ROM Que son las que traían, si habéis visto mis vídeos hace un par de días Me mandaron una Pit Boy, ¿vale? Que la cual era una especie de emulador, la cual traía ya pues juegos instalados Entonces yo como no me he podido parar a buscar juegos por internet Que yo tengo costumbre de dejaros a lo mejor un paquetito de cada Pues simplemente os voy a dejar la ROM que traía ese mismo emulador No sé ni cuáles son todas, pero aquí tienen por ejemplo de Super NES Tienen Super Mario, Mega Man, etc. ¿Vale? Sega Master System, tiene otras pocas SMD, no sé lo que es, son archivos, no sé, parecen archivos de texto No tengo ni idea, simplemente he copiado toda la carpeta ROM, ¿vale? Y la he pasado aquí Lo que no funciona pues simplemente lo quitan si quieren, ¿vale? Mira, aquí tenemos de NES también Game Boy Color, Game Boy Advance y Game Boy Normal Aquí ustedes, lógicamente, la pregunta del millón Funcionan los juegos de CPS1, ¿vale? De Capcom CPS1, de Capcom 2, no sé, de otra de Nintendo, yo que sé De Atari, ¿vale? Pues debe de funcionar, simplemente os digo En esta misma carpeta de ROM pues crean una nueva carpeta Y ponen Atari 2600 y ahí meten la ROM de Atari 2600 De lo que quieran, es cuestión de probar Yo lógicamente no puedo probar 2 millones de juegos para ver si funcionan o no Yo simplemente os traigo la herramienta y algunos juegos Que algunos funcionarán y otros no, ¿vale? Yo simplemente os lo traigo Entonces, en la descripción del vídeo tienen RetroArts PC3.SEX Porque todas nuestras consolas son SEX La mayoría, ¿vale? Y como no, la carpetita ROM pues todo esto Botón derecho, copiar Y lo vamos a copiar en un pendrive en FAT32 Yo ya lo tengo aquí, mi pendrive preparado Y simplemente lo pongo en la consola ¿Vale? Ya os digo, eso mismo es lo que yo tengo en mi pendrive ¿Y qué hacemos ahora? Pues nuestra PlayStation 3 recién iniciada Pues simplemente en Abel Gen Porque vamos a hacer uso de Multimar ¿Vale? Vamos a instalar, vamos a habilitar primero esto ¿Vale? Bueno, de Multimar no ¿Vale? Vamos a hacer uso de la aplicación Porque la tenemos que instalar ¿Vale? Recordar que tenemos que instalar todo esto Habilitando el Gen ¿Vale? Porque son aplicaciones, como decimos Son PKG que están preparados para Custom firmware Bueno, pues nos venimos a administrar archivos PKG Instalar archivos PKG Directorio estándar Y ya tenemos RetroArts PC3 El RetroArts tiene unos 400 Exactamente, 466 MB Con lo cual va a demorar un poquito ¿Vale? Así que nada, vamos a esperar que termine Y continuamos Pues bueno, se vale Una vez que se ha completado la instalación Pues ya solamente tendríamos que coger Iniciar RetroArts Y configurarlo Así que si me acuerdo ¿Vale? Creo que más o menos Más o menos me acuerdo Cómo configurarlo Lo que se ha intentado antes Lógicamente porque Yo primero Lo instalo en mi Playstation 3 Lo pruebo todo Después lo elimino Para poder hacerlo la instalación Que me gustara Me gustaría mucho que valorarais Esa parte Porque cualquiera Día de hoy Pues coge un Un tutorial Y lo hace en 2 segundos Y búscate la vida ¿Vale? Yo prefiero hacerlo todo detallado Bueno Aquí tenemos menú RetroArts Por defecto Se inicia así Yo no he tocado nada Yo creo que nunca he tenido RetroArts En mi Playstation 3 Pero como lo hemos tenido en PC Evita Más o menos me acuerdo Cómo configurarlo ¿Vale? La primera opción Nos venimos aquí a la derecha A los iconos estos De... De... Como unos piñones ¿Vale? Bajamos Unos piñones Unos engranajes ¿Vale? Le damos a User Idioma ¿Vale? Pero acordarme Espero acordarme Pero vamos Lo de menos es la configuración Porque aquí cada uno Lo puede configurar Al gusto ¿Vale? Pero ya que estamos por aquí Intentaré hacerlo ¿Vale? Español ¿Vale? Le damos a Español Y le damos a Guardar Para que nos guarde esto ¿Vale? Que estaba Que estaba Por donde estaba esto Un momentito Vamos a ver Guardado Opciones de guardado No Por aquí no estaba Yo digo Ya hace mucho Que no me acuerdo Pero había una opción Por aquí Para guardar todo esto Sí, sí Está por aquí ¿Vale? Aquí en el primer menú ¿Vale? En configuraciones Le damos a Guardar Configuración actual Y como veis Abajo en amarillo Nos dice Donde se ha guardado El archivo RetroArts.cfg Que sería Nuestro archivo De configuración Si algún día Tenemos que quitar Multiman Por lo que sea Pues sacamos Ese archivo manualmente Ya que tenemos Acceso a Multiman Lo pasamos a nuestro PC Y el día que queramos Volver a poner El emulador Pues cargando ese archivo Sobre escribiendo La actual Pues se nos quedaría Como estaba ¿Vale? Más cositas por ahí Vamos a ver Controladores Control de entrada De PC3 Porque estamos En Playstation 3 Por aquí Todo bien Controlador Todo perfecto En vídeo Pues por defecto Está en 1920x1080 Frecuencia 60 Hz ¿Vale? Más o menos Está todo bien Relación de aspectos Yo por defecto Me gusta estar En 16.9 ¿Vale? Para que los juegos Se pongan un poquito A pantalla Completa ¿Vale? Por aquí vamos a ver Que más hay por ahí Ustedes simplemente Aquí pueden poner Lo que quieran ¿Vale? En control Máximo usuario 5 Combinación para mostrar Menú L3 y R3 ¿Vale? Esto es importante Cuando quieran cambiar De juego Pulsan L3 más R3 Y se les abrirá El menú retroal Para volver atrás ¿Vale? Zona muerta Todo bien User 1 BIM Vamos a darle ¿Vale? User analógico Está todo bien ¿Vale? Voy a darle aquí a Analógico Bueno aquí lo vamos a dejar Como está ¿Vale? De momento vamos a dejar Como está Y por aquí Pues yo creo que lo que quedaba Por aquí que cambiar Sería Por ejemplo En configuración O en interfaz de usuario ¿Vale? Aquí yo toqué una parte Anteriormente Que no me acuerdo Que lo era Y se fue todo Al garete ¿Vale? Se me pilló La play Mostrar o ocultar Elementos del menú En apariencia ¿Vale? Pues aquí podemos Cambiar la fuente ¿Vale? La disposición del menú Creo que la cambié O aquí Exactamente La disposición del menú La cambié Y se me pilló ¿Vale? Quizá no esté del todo preparado Esto es retroal Para esta versión Así que yo aconsejo Disposición del menú No moverlo ¿Vale? Y aquí pues podemos cambiar Los iconos Monocromo Tenemos un montón ¿Vale? Aquí pueden poner El que quieran ¿Vale? Voy a dejar No sé A ver cualquiera Que más o menos me guste ¿Vale? Ya que estamos cambiándolo Pues cada uno Que lo ponga Al gusto Aquí ya os digo Ya cada uno al gusto Venga este mismo Menú Shad People line Un fondo animado Puede causar El problema de rendimiento ¿Vale? Color del menú Azul eléctrico Podemos cambiar aquí Violeta Rojo Azul Maña Nada Blanco Oscuro Rojo volcánico Va a poner rojo volcánico Que llame mucha la atención Miniaturas Cajas Pantalla de títulos Aquí no toco nada ¿Vale? Y nuevamente Nos venimos aquí En la primera opción ¿Vale? Y bajamos donde dice Configuraciones Guardar configuración Actuada Al menos para que se me guarde Con esto ¿Vale? O le podemos dar a guardar Configuración nueva Como quiera ¿Vale? Ahí está Bueno Pues ya que tenemos esto Más o menos Preparado a nuestro gusto Aquí cada uno que haga Lo que quiera ¿Vale? Pues simplemente le damos a Cargar contenido ¿Vale? ¿Dónde está el contenido? Como lo hemos puesto En el pendrive ¿Vale? Pues simplemente Deberíamos de dirigirnos A dev HDD Perdón DevUSB000 ¿Vale? Ahí está Porque yo lo tengo puesto En el puerto Más pegado al lector Si lo ponen En el otro puerto Que está más alejado Sería el 001 ¿Vale? También puede Como no Puedes ponerlo Dentro de la consola Y buscarlo Dentro de DevHD00 ¿Vale? Pues sería todo esto Lo que es la Playstation 3 Yo de momento Mira Incluso dentro de la Playstation 3 Tenemos una carpeta Llamada ROM Que quizás yo la tenga Ahí de otro tiempo No sé No creo que haya nada Simplemente con RetroArts Perdón Con Multimal La pueden llevar Donde quieran Yo de momento Lo voy a dejar En el pendrive Entonces me vengo A devUSB000 0000 Todos esos 0 Y aquí tenemos La carpeta ROM ¿Vale? Y como dije anteriormente Pues tenemos la ROM Que yo pasa Al principio Gameboy Gameboy Van SNS Etcétera Pues vamos a entrar En NES Y aquí tenemos ¿Vale? Bubble Bubble Chip and Dale El contra Doctor Mario Ductail Vamos a coger Por ejemplo El contra ¿Vale? Y como es Para que el que no entienda Como es retroar Puede retroar Cuando detecta Un error Como la aplicación Tiene 400 mega Quiere decir Que tiene Un montón de núcleos De cores Para poder emular Casi todos los juegos Que le ponga ¿Vale? Entonces automáticamente Te dice Como te está reconociendo Un error Te dice Que si la quieres Lanzar con el emulador Famicom Fese Un Que él tiene El core dentro O con Nestopia O con Quickness Aquí está lo importante ¿Vale? Si tú Le das a un juego Y no te funciona Se queda la playpillar Pues ya sabes Que ese juego ¿Vale? Esto es la pega Que tiene Para mí Esta es la pega Que tiene retroar Que debería automáticamente Lanzarte con un emulador O sea Lanzarte de ROM Con el emulador Que vaya a funcionar Pero pues por defecto Te deja seleccionar En mi caso Pues voy a elegir Nest Famicom ¿Vale? Este juego Lo he probado yo antes Y funciona ¿Vale? Por eso me he venido Directamente a este Aquí es donde entra En juego Pues la suerte O la cosa de probar ¿Vale? Es cuestión de probar ¿Vale? Es cuestión de probar Fijaros Voy a quitarle un poquito De boja a esto Un momentito Ahí está Bueno y como ven Pues aquí tenemos Un player Dos player Le voy a dar a start ¿Vale? Vamos a jugar Y como veis Pues estamos jugando Con unos de la ROM Que traen El chismito este Que me dieron El pit boy ¿Vale? Bueno pues ahí tenemos Bueno de momento No hemos configurado El joystick Simplemente Funciona la cruzeta ¿Vale? Vamos a intentar Configurar el joystick Ya que estamos aquí Le damos a L3 Y el jetra Al mismo tiempo ¿Vale? Volvemos al menú Le damos a cerrar Por aquí Y lo que hacemos ahora Voy a intentar De habilitar el joystick Izquierdo ¿Dónde nos venimos? Nos venimos aquí A controles ¿Vale? Vamos a darle aquí Donde dice Controles de usuario 1 Usuario 1 Tipo de dispositivo Retropad Retropad con analógico ¿Vale? Le damos ahí Retropad con analógico Y ahora lo que hacemos Nuevamente ¿Vale? Configuraciones Guardar configuración actual Para que nos guarde los cambios Y ahora nuevamente Pues nos venimos A cargar el juego ¿Vale? Cargar contenido De HD En mi caso Era USB 0.0 ROM Y habíamos elegido SNS Y habíamos elegido El contra ¿Vale? Y cogemos El primer núcleo ¿Vale? Vuelvo a repetir Aquí Va a haber mucha gente Que diga Es que este no funciona Es que este no funciona Bueno Simplemente es cuestión De probar De los núcleos Que te detectes ¿Vale? Probar uno Probar otro ¿Vale? Yo ahí Yo poco puedo hacer Simplemente yo traigo Lo que hay fabricado Lo que hay hecho ¿Vale? Bueno Ya estamos por ahí Bueno Ahora ahí está ¿Vale? Bueno Pues en este juego No funciona Por lo menos A mí no me funciona Yo estoy No sé si es que mi mando Es piratilla ¿Vale? Pero bueno Es lo de menos En mi caso Es lo de menos L3 más R3 Cerramos Me voy a asegurar Nuevamente Oye no me he quedado Yo conforme Con esto de los mandos Yo no me he quedado Yo muy conforme ¿Vale? Nuevamente Controles ¿Vale? Controles Asignar Hotkey Nada Controles de usuario Uno Vamos a darle aquí Donde dice Usuario Un nuevo tipo de analógico Vamos a darle también Analógico Izquierdo Por si acaso ¿Vale? Y le damos Atrás Atrás ¿Vale? Configuraciones Guardar configuración Actual ¿Vale? Y ahora pues vamos a coger Otro juego Nuevamente Cargar contenido Dev USB 00 ROM Y ahora me voy a ir A uno de Sega Master System Y voy a coger Como no No está por aquí Mario Está Wonder Boy Fantasy Zone Alex Keith No Por aquí no Vamos a venir No a NES Ya hemos estado antes ¿No? Mira doctor Mario Game Boy Tenemos de Game Boy SMD No sé ni lo que es Voy a darle aquí a Mega Turrican Que no sé ni lo que es esto Directamente parece que me lo carga completo No tengo ni idea chavales Ya os digo Yo simplemente copié esto de la ROM Que había en Pues mira directamente Este juego lo ha lanzado ¿Vale? Directamente copié todo la ROM ¿Vale? DT is Venga Vamos ahí por ahí Factor Ya os digo Yo no tengo ni idea De cuál es este juego Ya es cuestión de que cada uno Pruebe ¿Vale? Star No sé ni de qué recreativa es esto ¿Vale? Vale Pues aquí en este juego Pues sí funciona ¿Vale? En analógico ¿Vale? Como estáis viendo No tengo ni idea chavales Esto que es Esto es más bien Poco chinete ¿No? Japón Uncete ahí Mira 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 Vaya Esto está por la nave Aquí matándolo a todos Venga Seguimos por ahí L3 más R3 ¿Vale? Ya mismo vamos a ir acabando Vamos a darle Perdón Vamos a darle a cargar A cargar Es que cada vez que grabo Me pica la nariz Tío No sé por qué Venga Cargar contenido De USB 0.0 Rons Vamos a irnos a SNES Y aquí pues podemos probar Por ejemplo El Super Mario World Yo soy Island Y aquí lo mismo Pues me detecta Que esta ROM ¿Vale? Puede ser La puedo correr Con Famicom SNES 9X 2005 SNES 9X 2005 También SNES 2010 ¿Vale? SNES 9X Directamente No sé Me la voy a jugar Voy a coger Esta primero mismo ¿Vale? No sé si funcionará Chavales Es cuestión de probar ¿Vale? Lo he dicho ya 10 veces Que es cuestión de probar ¿No? ¿Sabéis por qué lo digo tanto? Porque incluso diciéndolo ¿Vale? Hay gente que me va a decir Este juego no funciona Este juego se queda colgado Oye Yo hay poco puedo hacer Es que poco puedo hacer Hace mucho mucho tiempo Venga Hace mucho mucho tiempo Que jugamos a este juego Ahí estamos Yo sí Island Nuevo archivo Y poco más Chavales Yo digo que funciona Como veis Nada mal ¿Eh? Chavales Poder jugar a esto En PS3 484 Con una super sling Chavales Esto es una pasada Esto es una pasada Venga Vamos a darle a todo Para adelante Venga Ahí tenemos Mario de bebé Mario ya nació Con bigote Creo ¿No? Venga Vamos a darle a todo Que sí Venga Llévalo a su país Llévalo a su ciudad Muy bien Venga Hasta luego Hasta luego Cocodrilo Ahí va Vámonos Bueno chavales Ya digo No voy a estar aquí Dos horas jugando A esto Así que nada Chavales Pues espero que les guste El vídeo Ya metan la ROM Que quieran Los juegos que quieran Que les den mucha caña Que los disfruten Si les gustó el vídeo Les da un like Se suscriben Para estar Se suscriben Para estar atentos A todos los vídeos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Y adiós